Hoy les voy a enseñar cómo viajar de Estelí a Matagalpa Y yo sé que muchos de ustedes dirán ¿Quién no sabrá cómo viajar de Estelí a Matagalpa? Pero les recuerdo que todavía hay gente que no sabe ni hacer un huevo Y eso es lo más fácil del mundo Los buses que van a Matagalpa salen únicamente en la Cotran Sur Y es que si nos ponemos a ver geográficamente Pues Matagalpa queda al sur de Estelí Así que no nos perdemos La Cotran Sur queda exactamente a unos 400 metros de la Cotran Norte Hacia el sur de la ciudad La Cotran Sur es una terminal pequeña Prácticamente aquí van los buses a algunos municipios de Nueva Sudoria Algunos pueblitos de acá de Estelí, comunidades Los buses que van a Matagalpa y también los ruteados que van a Managua Estos buses dilatan aproximadamente 1 hora con 45 minutos Y el precio del boleto es de 45 pesos O sea, no lo veo tan caro en comparación a, digamos, Ocotal Jalapa o Ocotal Jícaro Que son distancias prácticamente iguales Y así de sencillo es viajar a Matagalpa Nada de complicaciones para venir a visitar esta ciudad del norte de Nicaragua Super, super fácil